Hola chicas de Manolea la hormiga, hoy venimos a enseñar a elaborar esta linda florecita la pueden observar bien, se ve la grande, la media y la pequeña totalmente separadas los materiales que vamos a necesitar para esta linda flor son tenemos cintas de un centímetro de ancha y tenemos cintas de medio centímetro de ancha para poderla hacer de este modelo pero si ustedes quieren hacerla del mismo tamaño de un centímetro ancha se puede hacer ahí ya es la creatividad que ustedes quieran hacer les recomendamos que sean colores diferentes para que se puedan observar las diferentes flores que hacen parte de este lindo accesorio en el centro hemos colocado un botón, ustedes pueden colocar cualquier otro accesorio que ustedes deseen van a cortar 12 tiras de 9 centímetros de largo, 12 tiras de 7 centímetros de largo y 12 tiras de 5 centímetros de largo para poder elaborar lo que son los pétalos de esta linda flor aquí ya tenemos adelantado para poder enseñarles rápidamente como se hacen estos pétalos van a coger las 3 tiritas que han cortado para formar cada pétalo empezando desde la grande, la mediana y la pequeña de esta manera luego van a empezar a cerrarlas cada una van quedando unas encima de otra y ahí queda ya formado nuestro pétalo de esta forma lo pueden observar va a quedar así la figura para poder formar esta linda flor utilicen aguja e hilo y van a pasarlo otra opción que ustedes pueden hacer si desean que la flor sea pegada van a utilizar mechero y van a hacer la misma operación anterior pegar las 3 cintas de los diferentes tamaños que han cortado las van a unir y para sellarlas van a utilizar su encendedor o mechero o una vela si desean y aquí ya tienen formados los pétalos si desean pegarlos y no utilizar lo que es la aguja cualquiera de las dos opciones para armar los pétalos se puede hacer entonces aquí ya tenemos todos los pétalos dentro de nuestra aguja en nuestro hilo vamos a cerrarla uniendo los hilos listo ya vamos a empezar a organizar la florecita listo ya queda armada como lo pueden observar se denota cada una de las flores para que decoren sus diademas sus balacas vamos a colocarle un botoncito el que ustedes quieran colocar en el centro aplican silicona colocan un botón pequeño un botón grande lo que ustedes deseen para realzar la belleza y tapar lo que es el centro de nuestra flor esperamos les haya gustado este video esperamos sus comentarios hasta una próxima oportunidad